Comienza en acción. Nos movemos con vos. Bien amigos, muy buenos días. Acá estamos 9 y un minutito de la mañana. Estamos en www.lt3.com.ar Para todo el mundo, si nos quieren sintonizar, recomiéndenos ahí. A través de una simple aplicación o a través de una computadora, nos pueden escuchar en cualquier lugar. AM680, para la gente que está dando vuelta, para los tacheros, los colectiveros, los que están ahí estudiando en la casa, recién se levantan, prenden la radio o la tele. Nuestra gran compañera, la tele, ahí estamos, Canal 5. Ahora es la gente de Canal 5 y la gente de Cablobar también. ¿Cómo andan muchachadas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, día especial, por muchas cosas, pero fundamentalmente acá en Rosario, por los dos años que se cumplen de la tragedia de Calles Alta a la altura del 2005. Bien, y el partido de anoche, River campeón, Gato. River campeón, sí, sin ningún tipo de dudas. Levantando un trofeo en pocos años, Gallardo dio vuelta a la historia del club, que venía del 2011 en el descenso, que se también consagra en el equipo más rápido en conseguir levantar la Copa Libertadores en tan corto tiempo. Fue campeón de la Sudamericana el año pasado, eliminando a Boca en semifinales. En esta Copa, en octavo de final, también a su archirrival lo elimina. Y una historia también para destacar, porque River en la primera fase, Monchi, fueron dos equipos en un mismo certamen. En la primera fase, jugando muy mal, ganando solo un partido. Dos equipos distintos, ¿no? O dos juegos distintos en el mismo equipo. Sí, no, son dos equipos totalmente diferentes. Uno en la primera fase, que logra la clasificación, y otro que se despega ya después en la etapa final, logrando levantar la Copa. Pero un solo partido ganó en la primera fase. Fue con San José en el último encuentro, en la última fecha. Y aquel partido en México, con Tigres, al que enfrentó ayer en la final, le empató 2 a 2 sobre el final, cuando faltaban muy pocos minutos, porque si no terminaba eliminado. Y después en ese partido épico también de Juan Aurich con Tigres, jugado en Perú, que fue de ida y vuelta, y que ganaba el peruano, que se lo daba vuelta a Tigres, que finalmente Tigres le da una mano a River, ganándole 5 a 4, de esa manera lo clasifica, choca con Boca, y después viene la sedilla y todo lo que uno sabe para que este River de Gallardo, que está haciendo historia como técnico. Y sí, sin dudarlo. Hoy hay una especie de superclásico, ¿no? Como post-superclásico. Los de Boca están a la defensiva. Los de Boca lamentándose por cuestiones externas de lo que pasó en materia futbolística. Por aquel episodio del gas pimienta que derivó en un personaje que lo perjudica, y termina obviamente eliminándolo de la Copa. Y como dato también a destacar, ¿cuánto tiene que ver Enzo Francescoli con la llegada de Gallardo a River? ¿Por qué? Porque se iba Ramón Díaz, fue todo repentino, y Gallardo estaba muy cerca de ser técnico de News. Hubo conversaciones con su representante muy cerca de Rosario, y estaba todo encaminado, se llevó el proyecto, el visto bueno, y recibió el llamado de Enzo Guarda, que se está por ir Ramón. Mirá. Bueno, después vamos a hablar de... Mirá se hubiera venido el muñeco, ¿no es cierto? Y uno que sabe, porque sabe cómo hubiese resultado la historia, ¿no? O sea, sí, sí. Y empiezan las especulaciones, obviamente. Bueno, después vamos a hablar de un poquito de fútbol local también. Sí, claro. Y muchas cosas más. Vamos a una recomendación y a la calle. Perfecto. Bueno, sumate, asociate a la red nacional Emerger, y tenés más información en grupoemerger.com, con cobertura en todo el país. La recomendación fundamental en este momento del día. Bien. Está raro el día hoy en materia de clima, ¿no? Sí. Porque se ve como una tormenta que sube, después baja, se dice que vamos a llegar como a 29 grados, que va a llover, que no va a llover. En mí está en la calle, ya que está le preguntamos. ¿Cómo va, Emi? Buen día. Hola, amigos. ¿Cómo andes? Buen día, ¿cómo están? Bien, Toro, ¿vos? Bien, bien. Comenzando una jornada muy especial para nosotros hace dos años. Bueno, justo abrimos el programa y hay un choque a 20 metros donde estamos nosotros. Esto es calle Salta, 21-41. ¿El choque es ahora? ¿Cómo? ¿El choque ahora? ¿Me decís que hay un choque ahí? Sí, mientras hablábamos nosotros. Ah, mira. No importa, choque menor, no pasa nada. Lo que les quiero contar, amigos, es que estamos en una jornada muy especial. Hace dos años, nosotros con nuestra nueva programación recién naciendo, estábamos comenzando a cubrir una jornada tremenda. Quizás la cicatriz más importante, la cicatriz urbana más importante que tiene la ciudad de Rosario. Y, bueno, el día de hoy es un día muy especial porque se va a rememorar esto que ocurrió. Los familiares, en un acto muy sensible, van a comenzar cerca de las 9 y media para las 9 y 38 a hacer sonar la sirena que recuerde el punto exacto en el cual se cumplan dos años de esta terrible tragedia en la ciudad de Rosario. Hay mucha gente que ya ha llegado hasta aquí, funcionarios, referentes del gobierno, más que nada, municipal. Atención con esto, porque desde los familiares estuvieron mencionando al gobierno municipal como el único apoyo gubernamental que ha recibido y fueron muy duros y muy críticos con el gobierno provincial. Bueno, te vamos a estar contando todo lo que está ocurriendo aquí en una edición especial por un día clave para la historia de la ciudad de Rosario. Vamos a estar bajo este cielo que está completamente plateado, con una lluvia que amenaza, pero que en este momento no aparece. Esperemos que, mientras dure el acto, no tener agua, por lo menos no mucha agua, y poder entonces recordar a 22 personas que perdieron su vida en una tragedia que, obviamente, como todo aquí en esta zona, en este país y en esta parte del mundo, tarda mucho en resolverse y en poder lograr la palabra justicia en el plano, digo, de lo real. A eso me refiero. Vamos a quedarnos aquí. Les digo, está muy pesado, hace calor, más allá de que está completamente nebulado y estamos transitando el mes de agosto. Es un día muy pesado, con mucha precaución si estás por la calle. Te vamos a contar todo lo que pase aquí y vamos a hacer testigos presenciales de lo que ocurra en este acto para recordar a las 22 personas que asistieron en Salta 2141 en la explosión que hace dos años nos tuvo a nosotros. Realmente, aquí, la situación cuando estamos acá, Monchi, es la misma que teníamos hace dos años. Hay algo muy personal que nos ha quedado, que trabajamos aquí en esta jornada. Y cada vez que pasamos por aquí, y mucho más estos días, la verdad que la sensibilidad es placer. Bueno, Emi, vamos a tener línea abierta con vos, así que vamos a estar en contacto toda la mañana, ¿sabés? Por supuesto. Está montado, para los que nos acompañan por la tele pueden ver ahora, que está montado un escenario con una carpa para poder, entonces, realizar el acto central que va a tener, obviamente, muchos momentos muy emotivos, pero que no va a contar con ninguna palabra oficial. Nada de políticos. Nada de políticos, por ahí mismo. Y esto empieza a 9 y 38, digamos, con la sirena. 9 y 38 es el cuento de la sirena, el acto está a punto de empezar. Ah, empezaría el acto y se llega a ese momento, instancia fundamental. A las 9, me dice Mabel. Gracias, Emi, gran abrazo. Seguimos aquí, amigo. Sí, claro. Me decía a las 9, Mabel Dragota, ¿cómo va, Mabel? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Monchi? Bien, gracias. Y Julieta Serrano, que también está aquí con nosotros. Ustedes son psicólogas sociales. Son como de la rama de la escuela de Pillon. Somos de la escuela Rosarina de Enrique Pillon Riviera. Qué muchacho ese, ¿no? Qué maestro. Ah, qué maestro. Qué maestro el nuestro, sí, sí. Bueno, maestro que seguramente ha colaborado con sus enseñanzas para que ustedes las trasladen a los familiares de las víctimas, ¿no? Por eso las hemos invitado mucho y claro está, porque son personas que han brindado contención a esta gente que ha sufrido tanto y sigue sufriendo, lamentablemente. Ese es el camino que queremos abordar en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se hace para sobreponerse a la adversidad? Bueno, si querés te cuento, nosotros empezamos desde el primer día de la explosión como escuela, nos sentimos convocados justamente por lo que vos decías de Enrique Pillon Riviera, la psicología social tiene que ver con esta concepción de la psicología al servicio de la gente, al servicio de los que necesitan. Y entonces como escuela recorrimos toda la zona, fuimos a la zona cero, recorrimos el CEMAR, fuimos buscando y nosotros no teníamos contacto con ninguno de los familiares. Pero de esa manera seguimos y nos fuimos a las marchas y nos acercamos y ofrecimos nuestra escuela y a partir de ahí, ¿qué debe haber sido, Juli, en...? En la segunda marcha. La segunda marcha después del 6 de agosto se hizo una en el mismo agosto, creo que a los 15 días. Y otra al mes. Y en esa marcha ya ahí contactamos con los familiares y bueno, y después... Bueno, empezamos a ir a donde iban ellos, a tribunales. Nosotros tenemos un concepto de que no hay que esperar la demanda, que hay que ir a la necesidad. Y sabíamos que la gente necesitaba, que era una tragedia enorme y que eran necesarias herramientas que nosotros teníamos. Así que fuimos y los buscamos, los perseguimos, como decían, le dábamos el teléfono hasta que un día, me acuerdo que Marcela me dice en la puerta de tribunales, ya está, ya gente tu teléfono. Claro, claro. Bueno, hay que crearle, ¿no? Que se den cuenta de que pueda haber un poco de luz ahí, ¿no? Para un poco una caricia, ¿no? Y desde hace dos años, dos años y todos los demás que vamos a seguir estando al lado de ellos, acompañándolos en situaciones así como esta, que son terriblemente emocionales y tristísimas. Y en todas las marchas y en todas las reuniones, porque además de contenerlo, nuestra idea también es ayudarlos en esta cosa más organizativa. Nosotros a la escuela les da el espacio para que se junten. En estos últimos días nos hemos juntado todas las semanas y además compartimos fiestas también. O sea que de repente a veces somos amigos y pasamos momentos lindísimos, lindísimos. Yo ayer hablaba con Sonia y le decía, en realidad son los estados de ánimos extremos. Esta cosa de una tristeza infinita y llantos y lloros y después podemos compartir momentos de muchísima alegría, ¿no? Porque ellos por ahí son muy graciosos y creo que buscan a propósito los espacios de sentirse disfrutando de algo en medio de tanta tristeza para por lo menos sentirse contenidos entre ellos. ¿Se puede transformar el dolor? Mira, el dolor siempre te transforma. El tema es para qué lado. Nosotros lo que apuntamos de nuestra psicología es que el dolor se transforme en algo saludable, digamos. Que ese dolor se pueda aprender, construir, reparar. Entonces, el dolor no va a desaparecer. El tema es, digamos, si ese dolor... Si bien, como ellos dicen, la vida nos cambió para siempre y hay un dolor irreparable que uno hubiera querido no pasarlo, bueno, la idea, como ellos dicen, es que de ese lugar salga un memorial, que salga vida, que sirva para que no vuelva a pasar un salto a 21-41. Es decir, ustedes acompañan esta iniciativa de un grupo de vecinos que además ha sido apoyada en los últimos días públicamente por la Intendenta Municipal. Esto generó algunas rispideces también, hay que decirlo, pero en definitiva es lo que se pretende hacer con el lugar. Generará, obviamente, también una disputa desde el punto de vista de obtener fondos, de expropiar el terreno. Esto, bueno, también involucrará a diferentes sectores políticos. Pero esa es, en definitiva, una iniciativa que ayuda también a todo esto que ustedes mencionan, la búsqueda de la superación. Sí, nosotros decimos que es muy importante desde el punto de vista de la recuperación de la salud, en general de la salud mental, esto de no hacer de cuenta que nada pasó. En realidad, si bien el conjunto de los familiares subieron distintos procesos, están en mejores condiciones de reparar a aquellos que pudieron sostenerse juntos, que pudieron hacer este proceso de lucha, que pudieron... Bueno, dos cosas. Por un lado, lo de la memoria y por el otro lado, lo de la justicia. No da igual para la salud de las personas que pretenden a un familiar que haya justicia que no la haga, para poder elaborar el duelo, etcétera. Entonces, obviamente, nosotros acompañamos los dos pedidos, el del memorial y el de la justicia. Julieta, Mabel, gracias por estar acá. Le pedimos un segundito nada más, volvemos a Salta 2141 con nuestro móvil, con Emiliano Cataño. Emiliano, te escuchamos. Bien, amigos, estamos en el momento clave, porque está por empezar el acto, bueno, de las acciones, un día muy especial, pero para todos los años tenemos ahí como una renovación de esperanza. Así es, durante el año transcurran muchas acciones de parte de familiares, por lo cual cada año tiene un matiz diferente. Hoy estamos esperando el juicio, hoy estamos en otro momento, que no fue lo del año pasado, teniendo más conciencia de los caminos a recorrer para el periodo de justicia, teniendo más conciencia de los impedidos, teniendo un poco más de aprobo. Bueno, uno va madurando esto, va madurando la lucha y va madurando el hecho, ¿no? Por lo cual nos encuentra en otra situación, siempre reclamando justicia, teniendo una visión más amplia de lo que es la justicia. Hoy ya no creemos que la justicia pasa por los tribunales, sino un acto de justicia teniendo también es que se pronuncia en las instituciones, por lo cual los familiares de Cachizalda hicimos una denuncia penal en el fuero del Estado Nacional, contra el eventor nacional Antonio Prozato, y también contra el ministro de planificación debido. Por lo cual nosotros creemos que la expropiación también es un acto de justicia, estamos esperando que se pronuncie en los políticos, no lo que ocurre en Cachizalda. Creemos que es amplio el concepto de la justicia, y bueno, en este camino estamos para el reclamo y para seguir usando todos los responsables y que nadie se escape de esto que no es una tragedia, sino que nosotros consideramos que es un asesinato social. Con sus cuestiones que han colaborado, se ha hablado de un memoria en algún momento, se ha pensado que hay que poder hacer con este lugar, sobre todo por la Secretaría de Cultura, falta pasarla y verlo, sentirlo. La idea fue que la misma, se tomó mal cuando una mamá, a pocos días, inclusive se llamaba la plaza de las 21 estrellas porque aún no había muerto la señora López, una mamá que escribió el proyecto llorando entre el episodio del hijo y la cama del hijo. Eso de plaza, la verdad que nos costó muchísimo que la gente lo entienda, por lo cual hoy colgamos un banner, por lo menos con el edilicio, con la fachada, con lo que debe ser. Nuestra intención es pelear por la vida, lejos que echamos un muro de los lamentos. Ese lugar es para volver a tener esperanza de una sociedad mejor, una sociedad donde existan los controles, un lugar donde contener víctimas de la inseguridad, un lugar donde trabajar con otras organizaciones que defendan la vida y que trabajen en la prevención. Bueno, amigos, quiero decirles que cuando pasan por aquí van a poder observar una especie de maqueta, no es maqueta sino que es un banner con la idea que proponen para poder montar en ese lugar, un centro que tiene que ver con la cultura, con la oficina. Bueno, por algunas cuestiones están dando una nueva opción diferente a la que se plantea desde la municipalidad. Acaba de comenzar el acto, algunos familiares están acercando al escenario, están comenzando con los agradecimientos en minutos nomás. Entonces vamos a escuchar seguramente después del corte la sirena y empezar a recordar ya a cumplirse dos años exactamente de la tragedia de Salta 21-41. Gracias, Emi. Estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, la que hablaba ayer a Marcela Nisoria, ¿no es cierto? La esposa de Hugo Montefusco, una de las víctimas, una de estas 22 víctimas de calle Salta 21-41, ella hablaba justo de lo que nosotros estamos tratando acá, segundos antes, ¿no? La posibilidad de hacer un memorial en ese lugar. Y decía que es una forma, Julieta, a usted se lo preguntó, de pelear por la vida. Lo pregunto, además, porque también uno ha escuchado las voces que dicen que poner allí un memorial es recordar permanente de la muerte. Y si allí hubiera otro edificio, otra cosa, y se continuara la vida cotidiana, sería también enfrentar esta situación de manera positiva hacia el futuro. Ustedes, ¿cómo lo analizan exactamente? En función de estas cuestiones, dos dicotomías, ¿no es cierto? Dos planteos contrapuestos, pero que merece que nosotros lo tratemos de entender. Yo te digo, nosotros todavía no hemos investigado el tema de esta reacción que hay de los vecinos. Venimos manejando algunas hipótesis de esto, de que en realidad, del rechazo que genera el contacto con la tragedia. El tema es que la tragedia sucedió y ese espacio sería un espacio para todos los damnificados de posibilidad de reparación. A veces el psiquismo hace que uno quiera negar algunos hechos, pero el mecanismo de negación nunca funciona a largo plazo. Eso está ahí, y tratar de olvidarlo es imposible. Es mucho más saludable poder transformarlo en otra cosa. Por eso nosotros acompañamos este pedido. Creemos que es bueno no solo para los familiares, sino para la sociedad rosarina en su conjunto. Y hay experiencias históricas de distintos memoriales con cantidad de hechos históricos donde en todos los lugares del mundo, donde hay tragedias, masacres, etcétera. Los pueblos construyen estos memoriales para no olvidarse del hecho y transformarlo en algo que genere un cambio. Y lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero más o menos en esa idea de la gente dice hasta que no encuentre justicia no tengo paz, no puedo seguir adelante. ¿Cuál es la explicación psíquica de esto? Sí, pero porque en tanto y en cuanto aquel que fue arrebatado de una manera violenta, aquel que le pasaron situaciones terribles como estas 22 muertes, más todos los daños, como le dicen, daños colaterales. Si no hay una situación de la cual por esas muertes alguien se haga cargo, alguien tenga la posibilidad de que la justicia defina cuál es la sanción o cuál es la culpa que merece por haber cometido terrible negligencia, terrible falta de cuidado a los ciudadanos, como por ejemplo nosotros entendemos que fue el litoral gas, como está diciendo últimamente Marcela, que yo acuerdo muchísimo, donde dice que la justicia no solamente es la que pasa por los tribunales, sino que también es necesaria una definición del poder político, es necesario que se tomen medidas preventivas en relación a los gasistas. Ayer decía el hijo del hermano de Débora, Gianangelo, partido en dos de dolor, porque es la primera vez que él habla, que decía que no existen las esclusas que permita que se pueda liberar... Tan tapadas con cemento. Tan tapadas con cemento. Las llaves de corte, ¿no es cierto? Las llaves de corte. Hay una serie de impunidades, porque en realidad ayer decía en el programa de Carlos la tragedia sería algo que sería una ocurrencia simpática de los dioses griegos. En realidad esto no fue ninguna ocurrencia simpática ni antipática, sino que fue una serie de irregularidades, impunidades, desidias, desinterés de las empresas, de el Enargas que no controló, de no hacerse cargo de toda esta situación que pasó. Entonces, mientras los familiares tienen que seguir pidiendo justicia, 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 porque no está en la justicia, ellos nunca van a poder, por lo menos por ahora, sentarse y reparar esa herida profunda que significa el hijo que se fue a dormir y murió. La hijita que no fue a tribunales porque se quedó esperando al gasista. Hugo Montefusco, el marido de Marcelano y Zoria, que hizo un cambio con un compañero de trabajo. Sí, sí, y se fue a ese ámbito que tenía él como enfermero, ¿no es cierto? Y era enfermero, alguien de la salud. No le tocaba ir ahí, al edificio ese día. Entonces, ¿cómo no va a haber justicia? ¿Cómo no van a pedir reclamos de justicia? ¿Cómo para ese día a lo mejor empezar a llorar de verdad los muertos? Claro. Que hace tanto tiempo. Y bueno, y eso complica mucho, digamos, la sanación de la persona, ustedes trabajar con el paciente, ¿no? Sin duda. Es como ponerle siempre paño frío, paño frío, pero nunca llegar a... Por eso nosotros no tenemos ninguna duda de estar al lado de ellos. Ahora los queremos un montón porque ahora ya hay una cuestión afectiva. Pero en ideas, en conceptos, en proyectos, no tenemos ninguna duda. Esto me gustaría, ahora vamos a ir nuevamente al móvil, a Salta 2141, pero me gustaría que nos digan cuál sería la visión de Pichón hoy sobre nosotros, sobre los otros, que quedamos en la sociedad como vecinos, no directamente implicados, ¿no? Y que como que casi nos olvidamos. Nos levantamos a la mañana, ya no es tema casi, diríamos, para la mayoría. Entonces, también, esa cosa que nos pasa entre los que se quedan ahí y los que nos olvidamos. Digamos, ¿qué opina Pichón de eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque en realidad, estamos todos, seguimos expuestos, igual que hace dos años atrás. Es decir, no hay llave de corte. Seguimos casi, en tiempo y espacio, hace dos años atrás. Pero fíjense, incluso lo que ha pasado con las marchas mensuales que se hicieron desde aquel momento, 6 de agosto de hace dos años, a esta parte. Primero, tuvieron la participación masiva de gran parte de la ciudadanía rosarina. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, esa gente... Vamos al móvil y después quiero que me den una visión, digamos, de por qué la sociedad nos pasa esto, como que nos enfriamos, ¿no? En un momento somos tan solidarios, tan humanos. Y después, no sé en qué nos convertimos, qué sé yo. Móvil, salta 2141, Emiliano Cataño. Bien, amigos. Vamos a escuchar lo que está pasando en este momento. Tiene que ver con los familiares que están leyendo un comunicado luego de nombrar a las 22 personas que perecieron aquí. Y de a cada vez yo responder con un presente. Vamos a escuchar. Emi, tenemos mucho ruido en la comunicación. ¿Hacemos un nuevo llamado? No, como quieran. Sí, sí, llámanos de nuevo o te llamamos nosotros, porque sale mucho ruido y no se termina de entender. Volvemos entonces a lo que estábamos hablando recién. Julieta, Mabel, ¿qué opinan ustedes de lo social, digamos, para esto, no? Bueno. Para con esto. Nosotros, Ana Quiroga, que es la principal continuadora de Pichón, lo que dice es, la vida cotidiana se naturaliza. Es un fenómeno propio de la vida cotidiana. Uno no te levantás y decís, ¿por qué desayuno café con leche y no mate cocido ni como en el campo? ¿Por qué me uso un gin que hace 40 años las mujeres? Son como todos los programas que tenemos que ya los usamos. Claro, la vida cotidiana, uno no podría estar todo el tiempo cuestionando, pero bueno, pero a la vez, Pichón dice, lo saludable es la conciencia crítica, poder analizar cómo son las relaciones sociales en las que vivimos y a la vez el concepto de Pichón, de salud, es el de adaptación activa, o sea, tener capacidad de transformar la realidad, porque, bien. De transformar la realidad. Claro. Escuchaste una orden de producción y te frenaste. Sí, sí. Venga, acá tienen una que les hace caso, chicas. Un soldado. No, un soldado. Esto no le pasa nunca, ¿eh? Esto no le pasa nunca. Es buenísimo ese que no se callaba. Bueno, qué bueno una sonrisa esta mañana. Vamos al móvil nuevamente. Bien, amigos, ahora sí vamos a compartir la palabra de los familiares que están hablando en este momento del acto central a dos años de la tragedia de Cristo. Y estando atrás y condenando a muchos seres humanos a la muerte. Hace dos años que los familiares y amigos de las víctimas padecemos este tormento que ellos sufrieron de una vez. En este día queremos recordarlos a ellos, a los falsedidos. Sus recuerdos, sus voces, sus gestos, están presentes día a día en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos aquí por ellos, para evitar que los sigan matando una y otra vez con la indiferencia, el olvido y la falta de justicia. Sin embargo, retumba en nuestros oídos el aullido de los chacales que se ciernen sobre esta tierra regada por la sangre de nuestros muertos. Es por eso que este grupo de personas, que lo único que ven en nuestros seres queridos asesinados, es una detestable fuente de lucro. Merecen también nuestra condenación. Nos referimos concretamente a los carranieros de las compañías de seguro. Que no pesan la sangre derramada como dolor y angustia, como pérdida perpetua e irreparable, sino como la vil moneda de su detestable negocio. Que pretenden echar a la justicia por tierra, cubrir con tierra la memoria de nuestros familiares y con esa misma tierra acallar nuestras voces. Es por esto que vamos a seguir luchando y nunca renunciaremos a este terreno, que deseamos sea un lugar de memoria y de respeto. Donde podremos trabajar juntos a otros ciudadanos en la prevención y defendiendo la vida. También queremos recordar a nuestros gobernantes, tanto a los que nos brindaron algún respaldo durante este proceso tan doloroso, como a los que nos dieron la espalda. La necesidad imperiosa de asumir un verdadero compromiso con el cambio en todos los factores que llevaron a este crimen social. Para que esto no vuelva a suceder. Bien, ahí le estamos escuchando a Leonora López, para los que están en la radio. Este es el acto que se está llevando en vivo y en directo en Salta 2141. Ahí lo tenemos a Lemmy en el móvil. Leonora estuvo ayer charlando con nosotros en el móvil. Son casi las nueve y media de la mañana. Tenemos un minutito nada más para redondear algo que ustedes consideren que sea importante. Sí, yo retomando lo que vos estabas preguntando en términos de qué nos pasa a nosotros como sociedad. Y a lo mejor no sé si lo dijo Pichón en su momento, porque Pichón muere en el año 78. Y a esta sociedad ha cambiado muchísimo desde el 2015 que estamos. Entonces Ana Quiroga, que fue la compañera de Pichón Rivier, lo que viene planteando todo esto de la vertiginosidad. Cómo esta sensación de la cosa que ya terminó y que empezó y que terminó y que permanentemente nosotros casi ni podemos procesar ni metabolizar todas las distintas situaciones que permanentemente están pasando, inclusive situaciones complejas de inseguridad, de accidente, de muerte. Entonces es como que no pasa nada, casi no hay una posibilidad de atraparla, recordarla, procesarla y elaborarla. Porque ya hay otra que nos golpea la puerta. Y hay otra, entonces nosotros necesitamos mecanismos de defensa, que de alguna manera tenemos que salir todos los días a trabajar, estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Y vamos dejando, uy, perdón. No, no, no. Dejando por el costado, dejando por el costado todas estas situaciones, porque si no, ¿cómo viviríamos? Claro. Entonces yo entiendo muchísimo, no es que crea que sea el mejor camino saludable, pero yo no me enojo con la gente que no participa, la gente es como nosotros, nosotros tenemos que permanentemente apelar a cantidad de mecanismos psicológicos para poder vivir de la mejor manera posible nuestra vida complejísima. Mabel Dragota, muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes. Julieta Serrano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Amigos, nosotros continuamos, 9 y media de la mañana, estamos aquí en acción, www.lt3.com.ar. Muchísimas gracias a la gente de Cable Hogar, que hace posible que tengamos esta transmisión en Canal 5, Cable Hogar Express.com.ar, 0810 555 3977. Vamos a un corte, cuando volvemos gato, hacemos ñul central. Sí, nos queda también hablar de Ríe, profundizarme lo que fue el título de ayer. Perfecto, y mucho más de Calles Altas, estamos en contacto con el EMI en el móvil. Ya volvemos, en un instante. Gracias. 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 Lo afirmamos. Y lo hablamos de ese modo en positivo. Va a parecer que en algún momento se va a decretar un paro. Es muy probable que esto suceda. Bueno. Pero ahora no hay paro. Ahora no hay paro. A media mañana, falta un rato, van a reunirse en asamblea los integrantes de la Unión Trambeiry de los Automotors, distintos delegados, y pueden llegar a definir una medida de fuerza que si se efectiviza esto va a ocurrir sin dudas a partir del mediodía. entonces vamos por partes todavía no hay paro todavía no se resuelve ¿cómo haces? tenés que salir a laburar vivís a 20 kilómetros te vas a laburar por no tener para volver a tu casa es muy probable pero yo la verdad es que sería irresponsable sería irresponsable de mi parte decir que hay un paro de colectivos cuando todavía no se ha definido cuando todavía no se ha reiniciado o mejor dicho no se ha iniciado la sesión del consejo municipal una vez que ayer muy tarde terminó de acordarse este tema en la Comisión de Servicios Públicos todo depende también de eso de los concejales, de los que se defina de la posibilidad de que aumente el transporte de más pasajeros a través de la tarifa de lo que paga el usuario por lo tanto vamos por parte y vamos informando de este modo si quieren más detalles se los doy pero me parece que sería muy engorroso ahora, después lo vamos a hacer vos siempre fuiste un periodista serio, medido vamos a ser medido y responsable, de verdad una buena recomendación del Banco de Santa Fe bueno, pero como no esto es seguro tenés que bajar la aplicación como lo hicimos nosotros sentás al kiosco de aplicaciones bajás la del nuevo Banco de Santa Fe y allí obtenés toda la información que requerís dónde están los colectivos automáticos a veces no te acordás dónde están Santa Fe Servicios estas unidades que tiene el banco que son muy útiles para un montón de cosas sabés operar con tus cuentas directamente desde tu teléfono desde tu computadora personal de lo que tengas y toda la información para más datos aparte de lo que yo te estoy diciendo ahora www.bancobsf.com.ar muchos twitter con el tema de Salta 2141 en este agosto de 2015 a dos años de la tragedia vamos a ir al momento más duro para todos nosotros que es cuando suena la sirena y nos preguntábamos qué era lo que estaba pasando móvil Emiliano Cataño Salta 2141 te escuchamos Emi bien amigos en este momento se está realizando un silencio total la idea la propuesta es mantener silencio reflexivo hasta el momento en el cual suenen las sirenas y recordemos puntualmente los dos años que cumplen el día de hoy muchísima emoción la verdad que es muy sentido el homenaje con menos gente que el año pasado tengo que decirlo habla un poquito de lo que decíamos antes esta herida que queda que marca pero que más allá de toda esta historia a veces el olvido empieza a aparecer y para eso estamos nosotros aquí para recordar y para que la memoria siga fluyendo y no tengamos que hablar de este tipo de casos como algo que he archivado en la memoria solamente de los familiares unas 100 personas podemos ver que están cerca del escenario principal esperando el momento en el cual son en las alarmas son en las sirenas y son en el recuerdo ¿no es cierto Pablo? Eleonora López recién marcaba un par de cuestiones que yo también registré acá en mis anotaciones y en las sirenas y en las sirenas y en las sirenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchábamos fundamentalmente el relato que esta mañana repasamos de Marcelo Lamberti, que desde el lugar, fue la primera persona en llegar, desde el punto de vista periodístico, claro está, nos avisaba lo que había ocurrido. Y él mismo, en vivo, se sorprendía de lo que sucedió allí, en ese lugar donde está Emiliano Cataño contándonos en detalle lo que sucede en vivo en Salta 2141. Bien amigos, el momento de mayor conmoción. Realmente, para quienes estuvimos aquí en este momento y para todos los familiares, debe ser una situación realmente tremenda. Es quizás el punto más sensible de esta jornada, en este momento, donde la emoción ganó la cara de todos los presentes aquí. Toda la gente que está aquí está conmovida en este momento. Solo sirenas. Entiendo la conmoción, la emoción en este momento por parte de la gente que se encuentra allí, de los rosarinos que han ido espontáneamente, fundamentalmente, de muchos familiares, organizadores de este recordatorio. Han pasado dos años, el pedido de justicia sigue latente, el aplauso, que no es otra cosa que el recuerdo, Emiliano, Monchi, de la gente que falleció. 22 vías que se apagaron a raíz de la peor tragedia en la ciudad de Rosario, de la negligencia. Y las cosas que todavía tenemos que seguir escuchando, los problemas que tenemos que seguir resolviendo entre todos, no solamente porque de esto se trata, de que apoyemos quienes somos ciudadanos de Rosario, como lo han demostrado tantas almas rosarinas que se hicieron eco de lo que pasó y que colaboraron desde el primer momento. Y también el recuerdo y lo que remarcan los familiares, ¿no es cierto? Que las empresas aseguradoras no se metan tanto y que no tapen con tierra el recuerdo de la necesidad de justicia para buscar acuerdos comerciales y para impedir quizás lo que algunos están reclamando, que es este memorial y este espacio para el recuerdo, la memoria, la justicia y la cultura de Rosario Emiliano. Bien, en este momento, abrazos, saludos entre familiares, muchísima emoción que ganó, en este caso, la calle. Es el momento más duro, es todo, todo el mundo emocionado, estoy hablando de periodistas, bomberos, políticos, obviamente los familiares, por supuesto, como centro de todo este recuerdo. Una situación que conmueve muchísimo, que nos hace pensar en la cantidad de almas que han quedado aquí y todo lo demás que tiene que ver con nuestra negligencia y todas las estructuras que vamos construyendo desde un lugar de precisa seguridad, cuando en realidad parece ser que el único fin tiene que ver con lo económico. Esto es lo que marcaban y lo que criticaban los familiares en este caso. Y puntualmente, si vamos al plano político, a la escena política, ellos tienen un muy buen recuerdo y se siente muy cerca la intendenta Mónica Fein, que hay que decir, más allá de que muchas veces marcamos las diferencias políticas que tenemos y criticamos su gestión, la intendenta, aquí mismo donde estoy yo, en esta esquina de Valcarce y Salta, estuvo a las nueve y cuarto, a las nueve, perdón, a las diez y cuarto de la mañana, realmente padeciéndolo y vinculándose directamente con el hecho. Bueno, no así, por lo menos para los familiares, es la respuesta que jamás recibieron, según ellos, del gobierno provincial y esto lo han marcado en todas las posibilidades que estuvieron de comunicar algún tipo de voz en los medios de comunicación. Están muy enojados con el gobierno provincial, van a volver a insistir, van a hablar con el ingeniero Lipsis, piensan que tienen que tener una posibilidad de acercamiento y se muestra muy cerca, entonces, de la intendenta Mónica Fein. Es cierto, Emiliano, tengamos en cuenta que hay una diferencia de pensamiento por parte de la intendenta y el gobernador, Antonio Bonfatti, que se expresó públicamente en contra de la expropiación de ese terreno para construir allí un centro para la memoria, como sí lo pretende la intendenta Mónica Fein. Un resumen, entonces, de lo que ha pasado en el día de hoy, 938, las sirenas sonaron, Monchi, ahora escuchamos la voz de Cecilia Petrocelli, haciendo la cigarra, el tema de María Elena Walsh, como escuchamos allí de fondo, mientras Emiliano nos relata en vivo lo que sucede, 11 procesados en una causa que todavía no tiene resolución final, un memorial que se pretende hacer, pero que tampoco está definido por completo, y mientras tanto, mucha negligencia, como decía Emiliano, y la empresa Litoral Gas, que tampoco se comprometió a cumplir con lo prometido, que haya realmente seguridad en todos y cada uno de los edificios y los inmuebles que tiene la ciudad de Rosario, para no volver a tener problemas con el servicio de gas. Tres autobombas, el camión del Central de Operaciones de Emergencias de Defensa Civil, móviles de la policía, una carpa montada con un gasebo al costado del escenario, para recordar a estas 22 personas, y déjame hacer un apartado con lo que recuerdo de aquella mañana, cuando llegué aquí a este lugar, y una de las primeras víctimas, una chica de unos 19 años, era la primera persona que podía salir de ese lugar, jamás podía olvidar ese momento, ni esas dos tardes que estuvimos trabajando aquí, fueron cinco días tremendos, en el cual hay un vínculo que se gestó con los familiares, con la policía, con los bomberos, con todas las fuerzas de seguridad, y si bien esta es la cicatriz urbana más importante que tiene la historia de la ciudad de Rosario, también hay que decir que es el momento en el cual conciliaron un montón de energías que muchas veces son criticadas, y muchas veces trabajan, parece, dándole espaldas a los demás, pero en este caso hubo un esfuerzo mancomunado, y mucha gente que se jugó a las pelotas, para que esto no superen los números que hoy estamos sufriendo. Emiliano, muchísimas gracias por transmitir el espíritu de esta conmemoración, te mandamos un abrazo grande, seguimos en contacto, en otro momento volvemos a hablar, y fuerte abrazo para vos. Gracias, hasta luego. Chau, cabezón. Bien, amigos, son 9 y 46 de la mañana, nos vamos a un pequeño corte, un toque nada más, volvemos y hablamos de fútbol, Gato, lo venimos prometiendo, ya lo vamos a hacer, y te vamos aclarando cómo viene el panorama del paro no paro, hasta ahora no paro, hasta ahora no paro. Estamos en arrobaLT3AM680, ese es el Twitter, también nos podés encontrar en Facebook, o en nuestra página www.lt3.com.ar, ya volvemos a un toque. Sin embargo, estoy aquí. Gracias. 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 Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias tú y en la desgracia, ya va. Es así, amigos, son las 9 y 49 de la mañana, estamos acá en acción, una temperatura de casi 18 grados, hoy se pronosticaba 29, no creo que ya 29, tanto me parece que no, pero igual hace calor, está húmedo. Sí, y acordémonos que hay una alerta meteorológica vigente en la ciudad de Rosario por tormentas fuertes, esto ha sido emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, acuérdense de las escuelas que pueden venir a visitarnos, escuelas primarias, secundarias, universitarias, ¿no? Bueno, Gato, empa, todo, todo lo que quieran. Carrín, 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 todo lo que quieran. 530-11-97, ¿también? Sí, sí, y si no, visitas arroba lt3.com.ar. Ahí, gracias, cabezón. Vamos a hablar de fútbol, lo prometimos, acá lo tenemos. Vamos a arrancar con River de San Lorenzo. Repasamos, repasamos a River, que ayer logró la tercera Copa Libertadores de su historia, de lo que había sido el 86 de la mano del Bambino Veira, la del 96 con Ramón Díaz. Se suma la del muñeco Gallardo, que le entregó la Copa Sudamericana, la Recopa también, y en este caso la Copa Libertadores, venciendo a Tigres en la final por tres tanto contra cero, en un partido emotivo, con sobresaltos, porque también tuvo el conjunto mexicano la posibilidad de ponerse en ventaja en los pies de Guignac, con un desborde de Jürgen Damm, en ciertas ocasiones del primer tiempo, desborde por la derecha, quedó el arco a su merced para poner en ventaja, pero no pudo ser, y después River, de una gran jugada de Banchoni apilando rivales por la izquierda, tira al centro, ya en el final de ese primer tiempo, el cabezazo de Alario. Refuerzo de River que le dio mucho en este pequeño tiempo, porque marcó el gol en Paraguay ante Guaraní, en aquel encuentro donde pintaba también para complicarse, y le entregó la clasificación, y ayer abrió el resultado, después Carlos Sánchez de penal, el 2 a 0, y sobre el final también, el mellizo Funes Mori, el tercer tanto para el descontrol de River, sumando, insisto, su tercera Copa, este River que va a estar jugando en Japón, Monchi, ya viaja hoy, juega el martes próximo la Zuruga Bank, va a estar jugando ese encuentro con el Gamba Osaka, pero después volverá en el mes de diciembre a jugar el Mundial de Clubes, y ningún equipo argentino pudo lograr el Mundial de Clubes, la Copa sí, Copa Intercontinental, pero... No tenemos Copa del Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes no, en esta nueva metodología, cuando ya quedó en el olvido la Copa Intercontinental, que sí, obviamente la han obtenido un montón de equipos argentinos, entre ellos River, el Mundial de Clubes no, la jugó Boca en el 2007, pero quedó en manos del Milan, después la jugó Estudiantes en el 2009, y se lo arrebató el Barcelona, y el año pasado lo que fue San Lorenzo, también el protagonista de la Conmebol, el representante, le ganó el Real Madrid, así que River tiene esta posibilidad que va a estar enfrentando, si es que accede a la final, nada más y nada menos que a este poderoso Barcelona de Messi y compañero. Alario, un nuevo ídolo. Y Alario se está metiendo de a poco a los hinchas en el bolsillo, porque llegó muy con perfil bajo, mostrando dotes importantes en Colón de Santa Fe, pero sin ser un jugador estrella, y ha aportado mucho en pequeño tiempo. Y más en momentos cruciales. Tal cual, en claves. Mucho, ¿no? Estás mirando fútbol, cabezón, estoy azorado. Me parece fantástico, ¿eh? Estoy siempre informado. Que se vaya calpando de fútbol. No, pero ¿estás informado o estuviste mirando? Claro que estoy mirando, siempre. No está, mirá, 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 mirá. ¿Qué te vas a tener mirando? Podemos cambiar el tema, a ver, ¿qué te tiene que ver? Todo esto, estamos... Creo que mañana tenemos una exclusiva... Aparte, mañana tenemos una sorpresa para vos. En nuestro compromiso nos dejamos solo al gato, papá. ¿Te voy a callado? ¿Te voy a hablar? Para vos, mañana tengo una sorpresa para vos, con el tema fútbol. ¿Sí? Andan dando vueltas, han encontrado un archivo donde vos estás jugando al fútbol, así te lo digo. ¿En serio me decís, Monchi, posta? Pero, loco, ¿qué les pasa a ustedes? No, mañana... Pero para estar pluralizando... Pará, 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 no tengas miedo, no tengas miedo que no es la parte del vestuario. ¿Jugaste al fútbol, Pablo? No, 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 fútbol. ¿Cuál fue lo que más que jugaste al fútbol? Esta imagen que tengo yo. ¿Qué es esta imagen? No, no, mañana te la muestro. Pablo. Yo no me lo quiero perder eso. No, no, ey. Sí. Por favor. Pero no lo tomé a mano, te calenté. San Lorenzo nos quedó. Sí, San Lorenzo. Para hablar de Copa Argentina también porque San Lorenzo es uno de los equipos que avanzó también de fase. Está en octavos de final. Venció 2 a 1 a Instituto de Córdoba en el partido que se desarrolló en San Juan. Perdió 1 a 0 con gol de Manín. ¿Eh? El gol para La Gloria. Y después, Emanuel Masi y Gauterucchio dieron vuelta la historia para San Lorenzo. Clasificándolo a octavos de final. Va a estar enfrentando a Atlético Rafaela o Deportivo Merlo. También, hablando de Copa Argentina, quien tiene rivales central. Porque Ferro accedió de fase. Igualó en 3 en tiempo reglamentario con los Andes. Y después, por penales, el conjunto de Caballito lo venció por 4 tantos a 1. Así que, Central Ferro se van a ver las caras el 26 de este mes en octavos con seda de definir. Algunos dicen Córdoba, otros Junín. Todavía no está definido. Bien. Me dice Producción que logramos. Me faltaba ahí un archivo. Porque era una imagen vieja. No sé qué. Para habilitarnos una máquina que logra transformar en MP4. Que no, Marra, no me deje mentir. Que es lo que necesitamos para poder ver el material. ¿Cómo va, Marrita? ¿Bien? Bien, bien. ¿Tendríamos el material exclusivo de Pablo Procopio jugando al fútbol? Yo ya lo tengo, pero... ¿Ya lo pudiste transformar en la...? Ya está todo preparado. Ya lo estoy viendo ahí. ¿Querés que lo compartamos? ¿Tenés ganas? No, no. Hoy creo que no es el día. ¿Por qué no es el día? Creo que no es el día. No sé si la gente se quiere ir con esta imagen. Pero, ¿cómo no? Ey, pará. Escuchame. ¿Alguna vez a Messi no se ve bola? A él le pasó también. Ey. ¿A él le pasó también? ¿Qué le pasó? Ahí está. Ahí tenemos la imagen exclusiva. Pablo atajando camiseta roja. ¡No! ¿Qué hizo en Pablito? A ver. A ver, a ver. Ahí va la imagen. ¿Quieres salvar el gol? No, por lo menos estaba con la camiseta de Añul. Y se enganchó con la red. Te enganchaste con la red, cabezón. No. Qué lindo partido. ¿Cómo salió ese partido? ¿Con ese gol tuyo? ¿Cómo salió? Son dos perros. ¡Ey! ¡No te calenté! ¡Ey! ¡No te calenté! No salió. Qué lindo, ¿no? Te quedaba bien. Por lo menos el traje de fondo se quedaba bien. El traje. El traje. El traje. Me pareció de una araña. Y de eso, ese video aparece en cualquier momento. El disfrazado de un braña aparece en cualquier momento. Ahí está, mirá. El tipo quiso defender, quiso sacar... No, mirá, mirá, mirá. Cuando se estaba... Pero esa resta muy floja, Pablo. Cómo cualquiera se engancha ahí, mirá. No, no es justo. Esos son los momentos donde vas a estar armando los equipos y dicen... ¿De qué jugás, Pablo? ¿Dónde hagas falta? Al arco. O sea, cuando te dicen así fuiste. Al arco. Al arco. Y lo terminás padeciendo. Ya sí, ya sí, también. Un tropezón no es caída. Yo estaba en el arco de frente, quiero que lo sepan. Yo estaba en el arco de frente. Bien. Marra Schaefer con las redes sociales. Bueno, les cuento. Bueno, muchos mensajes. La mayoría de la gente preguntando por el tema de... ¿Hay paro de colectivos? ¿Va a haber colectivos? ¿No va a haber colectivos? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Me quedo? Bueno, todavía, como bien decíamos durante todo lo que va de este duplex, no se sabe. No tenemos información. O sea, que por lo pronto hay colectivos. En este momento hay colectivos. Podría haber, podría no haber. Pero bueno, en principio sigue todo normal. En un rato vamos a estar en vivo trabajando en la asamblea de la UTA. ¿No es cierto? De los delegados de la Unión Tramvieros Automotora allí en la calle 27 de febrero, donde tienen su sede. Exactamente. Después, bueno, también, bueno, muchos mensajes, por supuesto, de solidaridad con el tema de Salta 2141. Por supuesto, ya dos años, como recién veíamos en el móvil, en este caso, por ejemplo. Algunos mensajes que pueden chequear, por supuesto, en nuestras redes sociales, facebook.com barra lt3am680 o bien twitter, arroba lt3am680. Como Toto Guirá, que dice, tremendo dolor. Como enfermero lo sufrí mucho. Lo siento en este caso. Olga, que dice, justicia y que los responsables digan públicamente qué hicieron para que no suceda nuevamente. Y nos informen también dónde están las llaves de corte en cada zona de la ciudad y si es que en realidad las hay en este caso. Bueno, esto también hay temprano en el día de hoy. Podés chequearla en www.lt3.com.ar. Tenemos la nota con auditores de la Nación, justamente haciendo el reclamo a lo que es el Energaz. El Auditor General de la Nación. Exactamente. El titular de la Auditoría General de la Nación. Exactamente. Bueno, y algunos reclamitos que vienen quedando de tiempo atrás, más con también muchos mensajes preguntando por el alerta meteorológica. Desde el corto nos decían, por ejemplo, que estaba lloviendo y decía, ¿hasta cuándo va a llover? Bueno, creo que Pablo Procopio el otro día se había recibido como musa porque dijo a las 10... Gurú. Gurú. Es verdad, musas son las... No, no, pues bueno... Esa imagen todavía no la tenemos, la de musa. Nos falta la del hombre araña y esta. El gurú del clima había dicho que 10... 10.05 iba a llover y 10.04 hizo plaf, así que para uno de los oyentes se había recibido de gurú en este caso, así que él podría responder una pregunta tan abierta como ¿hasta cuándo va a llover? Decile a la gente del corta. Ya te lo digo. A ver. ¿Por qué chequea una explicación? Marcamos un segundo. Porque él tiene todo... Al corta y la lluvia. Muy tecnológico, Pablo. Todo enganchado. Todo enganchado. ¿Hasta qué hora llueve en Alcorta? Te digo, hasta las... No va a llover en Rosario. No, no. Pará, pará, pará. Pero contestale a la gente del corta. Hasta el mediodía en Alcorta. En Rosario... Hasta el mediodía en Alcorta. En Rosario, por lo menos, hasta las 13, olvídense de la lluvia. Muy bien. Perfecto. No, es tremendo. Hasta el mediodía hay colectivo, hasta las 13 no llueve. Está tremendo. El gurú ha hablado, así que ya saben en este caso. Y, atención, vieron que estuvimos hablando en estos días de todo el operativo, digamos, para limpieza, para tener cuidado, de dejar libre determinados desagües. Bueno, fíjate lo que pasa en Castellanos y Virasoro, pero de antes, no de... O sea, ahora debe estar más de bordado. Esquina de Castellanos y Virasoro, un basural tremendo, lleno de agua. Y estamos hablando de antes, en este caso, o sea, que no es el agua acumulada de anoche, sino que de tiempo atrás. Así que, bueno, a tomar nota, quienes tengan, digamos, la posibilidad de darle una solución a los vecinos, porque la verdad que es prácticamente un laguito, en este caso, en Castellanos y Virasoro. Otra imagen también que tenemos como un nuevo lago en la ciudad. A ver. Estamos hablando de Melián y Coulin, que dice, lindo el pavimento definitivo. No lo terminaron, se inunda y se voló el corralito que cubre el soberano pozo, pozo profundo. Bueno, se ve una imagen, ahí hay un corralito. ¿Dónde está el pozo? Que está, bueno, bastante caído. Así que, Coulin y Melián también, atención, quien se encargue. Primero la gente del corralito, que el corralito se fue para abajo, en este caso. Y bueno, el pozo parece que el pavimento no era tan definitivo. Y esto que seguramente lo vamos a tratar ahora, después del informativo. 42 chicos, vieron cuando vos te vas de viaje, de estudio. En este caso te vas a Carlos Paz, te vas a Bariloche. Bueno, en este caso, 42 chicos se van para Carlos Paz. ¿Qué hacen? La casaca, todo el buzo. Carlos Paz, octubre de 2015. Claro, bueno, todo. Resulta que parece que a un taller, en este caso, los padres dieron la seña y cuando fueron a ver los buzos, todo agujereado, desteñido. Acá se puede ver uno de los buzos que nos mandan, todo agujereado. Se pagó por ese trabajo. Y es como que ahora, bueno, están... Y obviamente, como nos dijeron dos padres, en este caso, diciendo imagínense la cara de los chicos esperando con ansia su buzo y encontrarse con algo totalmente roto, desteñido. Y bueno, hay mucho hogar casual, hay que cuidarse. Así que bueno. Esto es así. Amigos, muchísimas gracias. ¿La casa de Cooling? ¿Dónde me queda? ¿Cuál? ¿Cooling? ¿Cooling? No sé, eso, el gurú eres tú. Estamos haciendo bullying a Pablo, esto no está bien. Amigos, la seguimos en la radio AM680, un placer, un honor, que estén bien. Buen día para todos.